...por ahí había quedado planteado que se necesitan cerca de 5.000 donaciones más, también que se podía donar una única donación o también mensualmente. Laura, ¿nos escuchás ahora? ¿Sí? Sí, los escucho perfectamente. Perfecto. Contanos un poquito ahora, ¿qué se hace con estas donaciones? Bueno, lo que vamos a cumplir con estas donaciones, sobre todo, es todo lo que tiene que ver con las necesidades de la emergencia, lo que surgió extra a lo que teníamos planificado para el trabajo con los chiquilines. Tiene que ver con la compra de artículos de limpieza, tiene que ver con todo lo que es de recreación. Este es un tema sumamente importante. Ustedes que son padres lo deben estar viviendo, tener niños en aislamiento no es sencillo. Nosotros, en el programa de cuidado residencial, los chiquilines que viven con nosotros son más de 280. Entonces, estamos dando prioridad a todo lo que tiene que ver con el cuidado de salud mental y emocional. Sabemos que el aislamiento puede generar un aumento en todo lo que es el estrés en los niños y niñas y adolescentes. Entonces, bueno, estamos promuliendo con los cuidados y las precauciones necesarias todo lo que son actividades con talleristas, con profesora. Por ejemplo, en Florida el otro día fui una profesora de Zumba, juegos dentro del hogar. La parte de contención emocional y todo lo que tiene que ver con todo eso es sumamente importante. Son muchos niños y requieren mucha atención más que esto que se sigue extendiendo. Laura, saliendo de lo que es ahora la cuarentena, las actividades concretas que están realizando, el trabajo en sí durante todo el año de aldeas. Contanos un poquito más para conocer más esta fundación. Perfecto. Mira, nosotros hoy por hoy estamos atendiendo a más de 1800 chiquilines. Tenemos programas en Salto, Florida, Montevideo, Canelones y Paysandú. Tenemos varios programas en lo que es cuidado residencial, que son aquellos chicos que por algún motivo no pueden vivir con su familia biológica. Entonces, estamos dentro de este programa. Acá lo que hacemos es brindarles un cuidado de calidad. Pero lo que intentamos siempre primero es, bueno, ingresa el chiquilines a nuestro servicio de cuidado residencial. Si hay alguna posibilidad que ese niño vuelva con su familia, hacemos un buen trabajo para que haya un reintegro. En el caso de que ese niño no pueda reintegrarse, sigue en aldeas infantiles o tratamos de buscar la posibilidad de que sea adoptado a través del INAO. Esa posibilidad también la buscamos. Y cuando no es posible ninguna de estas posibilidades, bueno, entonces el niño sigue desarrollándose y creciendo dentro de aldeas infantiles hasta que llegan los 18 años y, bueno, se da el proceso de independización. Después tenemos convenios con el INAO. Por hoy gestionamos más de 13 CAIF en estos mismos lugares donde les comentaba, donde trabajamos también todo lo que es, por otro lado, con otros servicios, lo que es el fortalecimiento familiar, donde trabajamos todo lo que es prevención. Tratamos de prevenir justamente que se generen situaciones de vulneración de derechos al niño con su familia sin diversos motivos. Entonces hay equipos territoriales que están trabajando en esto. Qué importante, ¿no? Porque estamos hablando hasta la adultez, que es un seguimiento de mucho tiempo. La verdad que es un trabajo que, como decíamos... Sí, de las etapas más importantes de la vida, además, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Hay voluntarios, se pueden acercar voluntarios a trabajar con aldeas infantiles? Hoy por hoy no estamos trabajando con voluntariado, sí trabajamos con muchos técnicos que están continuamente en contacto con la realidad de estos chiquilines, porque, por ejemplo, en el servicio que les hablaba hoy de residencial, donde los niños viven con nosotros, tenemos dos modalidades. Una que es la aldea, que es un predio, para que se imaginen, no sé si alguno pueden ubicar la que está al lado del parque, el Epoch, es un predio grande, donde hay varias casas, en cada casa hay una cuidadora, una referente de cuidado, con entre cinco y seis niños, y después tenemos casas en comunidad, que tienen un sistema con la cuidadora, pero que está inserta dentro de la comunidad. Y además, estos dispositivos están continuamente apoyados por diferentes técnicos, psicólogos, psiquiatras, hay de todo tipo de técnicos que estamos colaborando continuamente en este trabajo, que es muy largo, ¿no?, porque realmente son situaciones complejas. Sin duda. Laura, entonces, para cerrar la nota, entonces, ¿cómo podemos acercarnos para colaborar con Aldeas Infantiles? ¿A través de qué mecanismo? Bueno, los invitamos a todos a que ingresen a la página aldeasinfantiles.org.uydonar. Ahí van a entrar directamente, van a tener las posibilidades, lo que van a hacer mensual, en única vez, y los aportes que pueden colaborar. Estamos pidiendo de los aportes de los 90 pesos en adelante, que son muy accesibles. Así que, bueno, los invitamos a todos a ingresar y poder apoyarnos. Claro que sí. En duda que sí. Felicitaciones por el trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto, Laura. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. ¿Hacemos la pausa? Pausita y ya venimos. Ya?! Gracias a ustedes. Bueno, ya, bien. Vpledancia a los Hebo. Por favor, ya está así. Y ya está. Vamos. 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 适 Sin 2017. Vamos. 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 ¡Gracias!